Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en adversidad hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Que soy hijo del sol Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Yo soy hijo de Dios Solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Me ama Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios, por tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios